Una especial jornada de limpieza se vivió en el Parque Nacional Torres del Paine, lugar donde se llevó a cabo la fiesta de los senderos. Fue en la octava maravilla del mundo que agrupaciones y entidades público-privadas concurrieron hasta los circuitos de la W y el macizo Paine para desarrollar esta limpieza. Sebastián Ulloa, del proyecto 500 Toneladas, fue uno de los 19 voluntarios que llegó hasta el área silvestre y explicó su experiencia en este encuentro. Esto lo fuimos de apoyo hacia una agrupación que se llama la fiesta de la limpieza, que lo hace todos los años, que recorren los dos senderos, el circuito de la W y el circuito macizo Paine. Sobre esos dos circuitos se hace una limpieza a través de todos los senderos que existen en esos circuitos, ¿ya? Y claro, principalmente caminar y limpiar. Y en este escenario igual que se encuentran muchos residuos, bueno, no tanto como acá encontramos en la ciudad, pero principalmente se encuentra por el confort, por mucho, en grandes cantidades. Y de ahí envoltorios, envoltorios de los snacks que ocupa la gente para hacer sus caminatas, ya sea de maní, chocolate, ese tipo de cosas. Y algunos residuos también como de camping, ya sea como partes de las mochilas o cosas de ese estilo. Esas son las cosas que más se encuentran en el parque. En ese sentido, Ulloa detalló que estos residuos fueron retirados desde los senderos, como de los miradores dentro del parque, como así también en baños clandestinos que se forman por estos trayectos. Respecto al balance, Ulloa explica que se habrían recolectado y retirado alrededor de 60 kilos, teniendo en consideración la presencia de papel higiénico, que pesa muy poco, pero sí se encontraba en gran volumen. Esta versión de la fiesta de los senderos correspondió a la número 8, la que contó con la presencia de 19 voluntarios provenientes de Punta Arenas y Puerto Natales, y que desde el miércoles 22 al domingo 26 de marzo participaron activamente de la limpieza.